Veracruzano Que en nuestra tierra hay cultura y tradición Tienen su historia, heroísmo y gran valor Todos juntos ¡Gachemos! Veracruz ¡Unidos! Ganaremos ¡Con Héctor! ¡Héctor! ¡Sí! El cielo de mi tierra con alegría pinto para un cambio verdadero Hay que caminar distinto Todos unidos, vamos creciendo Todo el pueblo se está fortaleciendo Hombres y mujeres cantando este coro Veracruz Todos unidos es más bonito Veracruz Todos unidos hoy podemos ayudar A que nuestro estado crezca de verdad Todos ¡Gantemos! Veracruz ¡Unidos! ¡Ganaremos! ¡Con Héctor! ¡Con Héctor! ¡Sí! ¡Héctor! Para cambiar tu estado Para cambiar tu estado Para cambiar tu estado Se necesita pensar diferente Empezar a ser firmes con transparencia Y arriba, y arriba Hablando claro y sin nada que ocultar Son cualidades Son cualidades el que debe de llegar Todos juntos ¡Cantemos! Veracruz ¡Unidos! ¡Ganaremos! ¡Con Héctor! ¡Héctor! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!